A veces dice que si, mañana dice que no. Toda la información generada este día. La ve primero aquí. Porque tenemos la mejor red de periodistas en todos los puntos del país. Bienvenidos a esta noche, estamos listos para fin en este departamento. Desde nuestros estudios centrales, generando cobertura para todo el oriente del Salvador. TVU presenta. Noticieros Sucesos. Nueva opción de estudio en Escuela de Usulután. Gobernación de Usulután fortalecerá su trabajo. Líderes religiosos reaccionan a maltratos que anciana hacía su nieta. Capacitan a médicos que se integrarán a unidades de salud. Empleados públicos de Estados Unidos en la incertidumbre por shock down. El Centro Escolar Manuel Edelmira Córdoba será declarado este año como complejo educativo. Lo que le permitirá ampliar su oferta de estudio con la habilitación del bachillerato técnico vocacional, industria e innovación con especialidad en electricidad. Estamos ofertando este bachillerato con dominio en primer lugar en idioma inglés, informática, así como también desarrollar un sistema modular en las áreas de construcción, de autonomía y liderazgo personal. Otra de las áreas es aplicación de técnicas de elaboración de textos personales, aplicación de técnicas de observación y experimentación científica, dibujo técnico aplicado, materiales para manufactura, producción e implementación de ideas creativas. Actualmente la matrícula ha superado los 20 estudiantes de un cupo máximo de 35 para completar la sección. Cabe destacar que la oportunidad de estudiar no es solo para los egresados de dicha institución educativa. Como sistema USU 33, en el cual estamos inmersos alrededor de 10 instituciones educativas, nuestros estudiantes que tenemos en esta sección están conformados de todo este sistema. Aún estamos recibiendo estudiantes que vengan de otros novenos de cualquier centro educativo. Parte del proceso educativo será apoyado por una universidad privada. En el último año se ofrece también pasantías o proyectos comunitarios apoyados por la Universidad Don Bosco. En el departamento de Usulután, esta institución es la primera en ofertar la referida especialidad de estudio que permitirá al estudiante prepararse para integrarse a la vida laboral o contar con los conocimientos necesarios para continuar su formación académica en cualquier carrera universitaria, informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. La gobernación política departamental de Usulután continuará en este año con el trabajo de desarrollo territorial y organización social. Vamos a continuar, por supuesto, dándole vigencia legal a lo que es la coordinación del Gabinete de Gestión Departamental con sus diferentes instituciones, a lo que es la Comisión Departamental de Protección Civil y, por supuesto, también al Comité Cívico Departamental. Dentro de estos esfuerzos que todos sus componentes derivan de lo que es el Gabinete de Gestión Departamental, atendemos diferentes situaciones. Ustedes verán que tenemos como prioridad en este quinquenio darle mayor atención o énfasis a los aspectos que tienen que ver con la productividad, con el empleo, a los temas de la prevención y la seguridad pública y también a los temas sociales que tienen que ver fundamentalmente con la educación y con los temas de salud. Además, se fortalecerán los temas ambientales para buscar una mejor calidad de vida de la ciudadanía. Somos parte también de lo que es los comités locales ambientales que están avalados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también dándole tratamiento a aspectos que tienen que ver con los sitios Ranzar, con las zonas protegidas en nuestra bahía, fundamentalmente de Ziquilipo, pero también estamos dándole seguimiento a ver cómo ampliamos ese trabajo a la zona norte, porque muchas de las afectaciones ambientales que tenemos se dan en la parte norte, pero tienen repercusiones en la parte baja de nuestro departamento, es decir, en la zona costera. A mediados de año se cumple el quinquenio del profesor Salvador Sánchez Serén, que desde su entrada implementó el Plan Estratégico Territorial, el cual destacan de jóvenes resultados en materia de economía, a través del fortalecimiento de los corredores productivos, donde con el apoyo del gobierno central se han concretado diversas iniciativas en la zona costera. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Vamos a ver, hipote, todos a sus orcos. Santiago de María, al norte de Usulután, por años ha sido uno de los municipios más productivos a nivel nacional dentro de la caficultura. Cada temporada la Policía Nacional Civil pone en marcha el Plan Guardián, que continúa desarrollándose para garantizar la seguridad y evitar ilícitos. Darles cobertura en cuanto al patrullaje, la seguridad, tanto a los portadores como a la gente que administra y está en el movimiento de la recolección de este café, ¿verdad? Es así como tenemos dos patrullas de la Policía Rural asignadas a Santiago de María, que están ubicadas en la zona del Cerro del Tigre. Desde el inicio de las cortas de café, la corporación ha contado con dos patrullas rurales, una en Finca Las Mercedes y otra en Santa Teresa, ubicadas en Cerro del Tigre. Los dos están pernoctando en lo que es la finca Las Mercedes y desde allí salen a actuar los recorridos de patrullaje a las diferentes fincas. Tenemos dentro de ellas, tenemos a estas fincas de lo que es a los urdes, estas que le llaman la primera, la segunda, que no eran otra más que anteriormente, era siempre la finca de Los Cholenberg, también tenemos fincas como la del mismo Tigre, La Mercedes, La Castellana, La Haciendita, que tienen que estar siendo monitoreadas en cuanto a la seguridad, no solo para los portadores, sino también para los administradores de esta finca, que son los que se encargan de llevar toda esa logística para la recolección del café. Durante las últimas semanas, en la finca Batres de Cantón Marquesado, los uniformados intervinieron ante una denuncia de una persona por causar daños a 50 plantas del grano. Se recibió una denuncia donde una persona particular voló, llevó a volar con su corvo 50 plantas de café. Esto es un hecho nada más como de una especie de envidia o ya algo más personal con la gente que administra esa finca. Y los daños, de acuerdo al denunciante, son un poquito grandes debido a que el proceso para tener una planta ya en plena producción de café no es sencillo, desde sus viveros hasta llevarlos a las fincas y tenerlo ya en producción, como decía. Así es como tenemos ese caso de la finca Batres. Acá también se está brindando vigilancia a otros sectores de la zona cafetalera, entre ellos Lourdes, Las Palmeras y La Castellana. A estas estrategias se ha sumado el apoyo de Investigaciones y la Fuerza Armada. Informo para Ahora Noticias, Gloria Carranza. Líderes religiosos reaccionan a maltratos que Anciana hacía su nieta. Nuestros policías dedican su vida para proteger la seguridad y tranquilidad del pueblo salvadoreño. En mi gobierno impulsaremos un aumento salarial, incorporando el bono de la contribución especial al presupuesto general. Ampliaremos el número de clínicas de atención psicológica y fortaleceremos los programas de formación en derechos humanos de la Corporación Policial. Hugo, Presidente. Vota FMLN. Claya S.A. de C.B. Asesoría Integral a Pymes. Atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de C.B. Hoy yo manejo mi tiempo. Estudio desde mi casa. Yo estudio de noche. En mis tiempos libres de trabajo. Estudio a la hora que quiero. Porque tengo a mis profesores siempre conectados. Que el tiempo y la distancia no sean excusas para superarte profesionalmente. Inscríbete y estudia virtual. Ingeniería en sistemas. Licenciatura en relaciones y negocios internacionales. O licenciatura en administración de empresas. Mayor información al 26456500. Universidad Gerardo Barrios. Claya S.A. de C.B. Asesoría Integral a Pymes. Atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad. Auditoría financiera. Fiscal. Interna. Gubernamental. Sistemas informáticos. Planilla de seguro y AFP. Inscripción en alcaldía. Trámites en registro de comercio. Legalización del sistema contable. Actualización de contabilidad. Asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de C.B. Las acciones de esta mujer identificada como Narcisa Escobar no han caído en gracia para algunos pastores evangélicos. El pastor general del tabernáculo bíblico bautista Amigos de Israel considera que la forma en la que la mujer actuó no fue la adecuada ni apegada a la Biblia. Lamentamos definitivamente las agresiones a cualquier tipo de persona, sea menor o sea mayor o adulto mayor, que es muy común en El Salvador. Para este pastor bautista, estos son actos de fanatismo desmedido de algunos miembros de estas iglesias. El pastor dice que todo debía hacerse bajo el discernimiento del Espíritu Santo. En nombre de Dios, a lo largo de la historia, como ustedes lo saben, se han hecho muchas cosas y mal. Pero él no es el único en pensar que la supuesta pastora no actuó adecuadamente. También este religioso de la iglesia Elim dice que la Biblia no enseña maltratos a las personas. No, en ningún momento el Señor enseña que hay que maltratar a nuestro prójimo, sino que Él dice vayan y en mi nombre pongan las manos, dice, ¿verdad? Y los demonios pues huirán, ¿verdad? En redes sociales circuló también otro video en el que la pastora le da un puntapié a un estante de los testigos de Jehová. Ahí también la niña camina tras la descontrolada señora, algo que también ha causado una serie de reacciones en redes y en la misma iglesia evangélica. William Aguilar, Telenoticia 21. Presentamos el gran debate vicepresidencial. Los aspirantes hablaron de sus propuestas en los temas de salud, educación y seguridad. La estrategia de recuperación de los territorios y todo el tema de videovigilancia que es el tema de escudo inteligente. Fortalecer. Por su parte el candidato de Vamos dijo que debe fortalecerse el área de justicia y garantizar el combate a la corrupción. Tanto así que dicen estar dispuestos a apoyar la creación de unas ICIES. Pero unas ICIES que garantice el fortalecimiento de nuestras instituciones. El Salvador no necesita unas ICIES, el Salvador lo que necesita hacer es fortalecer las instituciones que ella tiene. Para su respuesta en el tema de la política exterior. En lo que sí estuvieron de acuerdo los candidatos de Vamos y de la Alianza por un Nuevo País es en que se debe analizar las relaciones con países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Revaluaríamos la relación con Nicaragua, con Venezuela, pero queremos sobre todo en la política exterior volver a poner los intereses del Salvador por encima de todo. Nosotros estamos analizando romper relaciones con Cuba y tener un estatus diferenciado con Nicaragua y Venezuela. Carina Sosa, por su parte, dijo que como FMLN trabajarán de lleno para evitar la migración ilegal. Prevenirla con oportunidades a través de los polos de desarrollo en los municipios, asistirla a través de la red consular, el mejoramiento de la misma cual también tenemos un compromiso y por supuesto también generar oportunidades para quienes retornan a nuestro país. El presidente de Asder dijo que este debate permitió a la población conocer las propuestas de los candidatos a la vicepresidencia y saber cuál será su función de llegar al gobierno. Hemos tratado de ser muy cuidadosos en cuanto a la transparencia, la imparcialidad, cómo se llevó a cabo este evento. Es de hacer notar que a este ejercicio político solo asistieron tres candidatos a la vicepresidencia. Por cierto, la ausencia de Félix Ulloa de Gana fue criticada fuertemente. Para el próximo domingo, Asder ha programado el próximo debate de los candidatos a la presidencia, también con ausencia del candidato de Gana. William Aguilar, Telenoticia 21. La Fiscalía pidió que las 11 personas acusadas de supuestamente fabricar pruebas contra el empresario Enrique Reis sean libradas de cargos porque, según sus investigaciones, no han cometido ningún delito. Se han presentado 129 diligencias que han realizado los fiscales a cargo de la investigación, que es lo que concluimos, que todos los hechos denunciados están dentro de la ley y, por lo tanto, se vuelven atípicos. No es una conducta penalmente relevante. Pero los abogados de Reis rechazan esa postura y reiteraron que hay varias acciones irregulares que cometieron los acusados por las que deben pasar a la fase de instrucción. Por mecanismos de investigación irregulares, por escuchas telefónicas que se presentaron de manera extemporánea, por algunos mecanismos también de actas y documentos que aparentemente han sido alterados. Todas estas cosas son cosas que deben discutirse y ampliarse en una investigación, no cerrarse ahora. Por su parte, los acusados sostienen que actuaron apegados a sus obligaciones como miembro de la Fiscalía. Si alguien se tomara la molestia de hacer un estudio y comenzara a observar folio por folio, diligencia por diligencia, situación por situación, se darán cuenta de que nosotros decimos la verdad y no ellos. La audiencia finalizó a las 6.30 de la noche. En su resolución, el juez quinto de FAS definirá si el caso se cierra definitivamente o si los 11 acusados pasan a la fase de instrucción. David Cruz, Telenoticia 21. Artículo 42. Con 70 votos de las diferentes fracciones políticas, se aprobó la Ley Especial para la Regulación de las Prácticas Clínicas. Con esta normativa se obliga a regular las jornadas de trabajo de los estudiantes de internado rotatorio, año social, médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización. Que va a ser posible la reducción de la jornada laboral de estos estudiantes que muchas veces sobrepasaban las 35 o más horas en esos establecimientos de salud. Se está sobrecargando a veces hasta 40, 50 pacientes para un solo médico residente. Así mismo como los intérvalos de los turnos, cada 72 horas están siendo los turnos. O sea que no hay chance ni de reponerse, recupera fuerza y ir lúcido a trabajar. Dicha ley aplica al Sistema de Salud Nacional y al Seguro Social y surge por el exceso de trabajo que terminaba en una atención inadecuada para los pacientes. Estamos entregando para ustedes una ley que les permite gestar una mejor profesión, salir mejores profesionales, pero sobre todo dar un mejor servicio a la población salvadoreña. Según los diputados, se requieren fondos para contratar más médicos. Los internos no podrán sustituir al personal médico y los estudiantes que desarrollan prácticas clínicas tendrán una jornada máxima de 10 horas diarias. Maúl Sio Portillo, Telenoticias 21. Después de ser presentados cuatro elementos policiales de la sección de tránsito terrestre de la Unión y Santa Rosa de Lima, el subcomisionado Ovidio Peñate aclaró varios de los detalles con los que contó este procedimiento. Los señores de la policía corresponden a la sección de tránsito terrestre de esta delegación y ya era un proceso de investigación que traía otra dependencia policial que se dedica exclusivamente a la parte de investigaciones en San Salvador. Ellos traen el caso hasta acá. Aunque los jefes policiales no pueden intervenir en un proceso de investigación hacia los miembros de su equipo de trabajo, se generan las facilidades para que el personal especializado realice una mejor labor. Nosotros lo que nos toca como delegación es dar todo el apoyo necesario, las facilidades para que el proceso se haga, que se aclare. La delegación de la Unión como tal, estamos totalmente abiertos para que este proceso se aclare y si hay necesidad de apoyar en otros procesos, lo vamos a hacer con tal de que se depure si algún compañero de la policía no anda o está haciendo algo que no es lo correcto, nosotros realmente con gusto vamos a apoyar para que esto siga su proceso normal. Cada uno de los detenidos cuenta con una suspensión inmediata de sus labores para que pueda enfrentar la justicia como un ciudadano común. Ya internamente lo que nos corresponde a nosotros es tomar algunas acciones, por ejemplo, un primer paso es informar a la Inspectoría General y ellos dan curso o dan inicio a un proceso de investigación interna, le damos un proceso de investigación que también lleva a sus consecuencias. Son procesos administrativos la cual puede llevar incluso a una institución. Todo esto depende de los resultados a los cuales se ve en un tribunal y otra medida que se toma inmediata es como una especie de medida preventiva en la cual esta persona se somete a un proceso de suspensión temporal. Son medidas administrativas que ya tiene la institución, la investigación disciplinaria como tal y la suspensión temporal del cargo a través de una medida administrativa. Esas medidas las tomamos de inmediato mientras el proceso sigue y luego guardan detención de manera provisional en una delegación de la zona oriental. Si los privados de libertad logran demostrar su inocencia, serán reestablecidos de inmediato. En caso contrario, podrían enfrentar una pena de hasta ocho años de cárcel. Capacitan a médicos que se integrarán a unidades de salud. Capacitan a médicos que se integrarán a unidades de salud. ¡Arriba! ¡Arriba salvadoreños! ¡Patriotas de corazón! ¡Con Calleja presidente! ¡Salvaremos el Salvador! ¡Arriba salvadoreños! ¡Arriba! ¡Patriotas de corazón! ¡Arriba! ¡Con Calleja presidente! ¡Salvaremos el Salvador! Calleja presidente ¡Votemos por El Salvador! El mejor sabor y variedad en platillos solo en El Coche Bomba. Costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes. Atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico. Con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio. Con la mayor amabilidad. El Coche Bomba. Ubicados frente a Gasolinera Puma. Salida San Salvador. Sabor y confort. Solo en El Coche Bomba. El coche del sabor. Las enfermedades gastrointestinales ya tienen solución. Gastrovideoclínica computarizada. Nos especializamos en darle el mejor tratamiento adecuado con el equipo más avanzado. Diagnósticos. Cáncer de esófago. Cáncer de estómago. Cáncer de columna. A través del más completo sistema de videoendoscopía computarizada. Le damos el mejor tratamiento para el control de úlceras. Gastritis. Colitis. Hemorroide. Visítenos en los siguientes horarios de consulta. De lunes a viernes. De 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y de 2 a 6 de la tarde. Sábados. De 8 a 12 del mediodía. Gastrovideoclínica computarizada. Nuestros policías dedican su vida para proteger la seguridad y tranquilidad del pueblo salvadoreño. En mi gobierno impulsaremos un aumento salarial. Incorporando el bono de la contribución especial al presupuesto general. Ampliaremos el número de clínicas de atención psicológica. Y fortaleceremos los programas de formación en derechos humanos de la corporación policial. Hugo, presidente. Vota FMLN. La red de salud pública del departamento de Usulután será fortalecida en los próximos días. Más de 50 médicos serán desplegados en diferentes establecimientos de salud. Quienes realizan su año social actualmente están siendo capacitados. Se les brinda una inducción de los diferentes abordajes de atención que ellos van a realizar en su año de servicio social en los diferentes establecimientos. Entonces se les da a hacer generalidades para que ellos después consulten los diferentes lineamientos y ya vayan sabedores de las diferentes atenciones que van a tener que brindar en los establecimientos de salud. Estos médicos serán asignados a las unidades de salud en las cuales se registran carencias de personal para dar abasto a la atención diaria de pacientes. En general todos los lineamientos técnicos de atención, verdad, ya tanto materno, infantil, adolescente, la atención a los adultos mayores, también todos aquellos aspectos de saneamiento básico que son importantes que ellos conozcan, verdad, acerca de las enfermedades vectorizadas, la situación epidemiológica del municipio y todos aquellos instrumentos, libros que ellos van a llevar para poder alimentar los sistemas de información del Ministerio de Salud. Son aproximadamente 10 días de preparación para que conozcan los procesos que se realizan en cada unidad de salud. Se tiene previsto a finales de la próxima semana que ellos se puedan integrar al trabajo de las micro redes de salud. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. En los primeros 9 días del mes de enero de este año ya llevamos 8 homicidios hasta esta hora y nos preocupa si la tendencia continúa porque el año pasado en enero solamente tuvimos 15 homicidios durante todo el mes y solamente vamos 9 días y ya llevamos 8 homicidios. Entonces la tendencia como que va hacia el ascenso. Doctor, prácticamente llegamos y seguimos con la misma tendencia, ¿podríamos cerrar como con 4 homicidios? Si llevamos la misma tendencia podríamos terminar como con 25 homicidios en el mes. Es preocupante. Es preocupante, sí. Hemos tomado la decisión después de orar mucho y después de poner en las manos de Dios esta bellísima diócesis, la decisión de hacer cambios de todas las parroquias o de la mayoría de parroquias de nuestra diócesis. Al inicio de este año 2019, el pastor de la diócesis de San Miguel, Monseñor Fabio Colindres, anunció la reorganización de todo el clero diosesano. El motivo, el Señor Jesús nos ha enviado a anunciar la buena nueva a todas partes. Vayan por todo el mundo. A nosotros nos toca solo una diócesis, por cierto, una de las más grandes del país. Lo que significa que un sacerdote rote por las parroquias es belleza de comunicación de los carismas que cada sacerdote tiene. Cuando un sacerdote se queda mucho tiempo, casi todo el tiempo en el mismo lugar, priva de la riqueza que Dios le ha dado a otras comunidades. El padre Luis Calderón, de la parroquia de Nueva Guadalupe, nos cuenta que está dispuesto a seguir trabajando en la nueva parroquia que se le ha encomendado. Hemos hecho una labor de evangelización en los 14 años y meses que tengo acá. Puedo decir que no se tuvo ninguna misa sin prédica. Me da ahí explicación de la palabra. Creo que ahorita ya paso a esta nueva parroquia, el Rosario, Santo Domingo de San Miguel, la primera parroquia de la diócesis. Creo que es una gran responsabilidad. Pretendo implementar tal vez un trabajo. Procuro hacer lo mejor que puedo. Por su parte, los feligreses aseguran que los sacerdotes que por años han atendido las diferentes comunidades del municipio harán falta, pero no dudan de la capacidad del nuevo sacerdote que llegará a finales de enero. Bueno, en primer lugar, todo lo que sucede se ve con ojo de fe. La gente ya lo está esperando, ¿verdad? Y esperamos trabajar con él en la misma línea pastoral, como se ha venido haciendo. Gracias a Dios la gente está organizada. Hay un trabajo ya adelantado. Y esperamos que él venga a sumarse a ese proyecto. Y también nosotros sumarnos a las ideas, a los proyectos buenos que él quiera desarrollar también a nivel de parroquia. Lo vemos también con mucho entusiasmo. El sacerdote joven también. Y creemos que eso le va a dar también un plus a la parroquia. El padre Calderón hizo un llamado a la feligresía a acoger de la mejor forma a los sacerdotes. Queridos hermanos, solamente decirles adelante. El sacerdote que llegue, les aseguro que llegue a trabajar. El sacerdote que llegue, no importa cómo sea, lo importante es que ustedes colaboren. Lo importante es que ustedes también aprovechen los diferentes dones que también tenemos. Algunos tenemos unos dos, nosotros tenemos otros, pero entre todos complementamos el mensaje del Señor para ser aceptado y vivido. El pastor de la diócesis terminó su mensaje aclarando que estos cambios se hicieron bajo la voluntad de Dios para que la riqueza espiritual y humana de cada uno se propague, dejando enseñanzas y así extender el evangelio en cada comunidad. Los cambios de parroquia nunca tienen que ser motivo ni de tristeza, ni de dolor, ni de desesperación. Tienen que ser motivo de alegría y de paz. Además, es la voluntad de Dios lo que hacemos. Empleados públicos de Estados Unidos en la incertidumbre por shutdown. Hermanos salvadoreños, defendamos el Salvador. Está en peligro, hay que protegerlo de la mentira y la maldad. Llevo el momento de unir nuestras voces, con toda el alma, con fuerza y la verdad. Arriba salvadoreños, patriotas de corazón. Arriba, con Calleja presidente, salvaremos el Salvador. Arriba salvadoreños, patriotas de corazón. Arriba, con Calleja presidente, salvaremos el Salvador. Calleja presidente, votemos por el Salvador. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután. Llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, donde tus ganas de estudiar, de trascender, de innovar, son la base para lograr lo que siempre has querido. Nosotros te brindamos la metodología, la práctica, el acompañamiento y la experiencia de ser un profesional universitario. En ti está lo mejor de nosotros. Universidad Gerardo Barrios. Llámanos al 2645-6500. Usted está viendo Noticieros Sucesos. Esta aula universitaria se llenó esta semana de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Asistieron a clases cortas que enseñan desde cómo hacer un podcast hasta cómo enfrentar los cambios. Se trata de una iniciativa de la American University para ayudarlos a escapar del aburrimiento y el estrés por estar obligadamente sin empleo. Y es que gran parte de las oficinas públicas estadounidenses están parcialmente paralizadas desde el 22 de diciembre, debido a la falta de acuerdo entre el Congreso, controlado por los demócratas, y el gobierno de Donald Trump, republicano. Así que los empleados no esenciales fueron enviados a sus hogares, con licencia sin goce de sueldo. Creo que mi esposa estaba muy contenta de que saliera de casa, ya que estoy de licencia desde hace casi tres semanas, pero también es una oportunidad de aprender y conocer colegas. Pero el shutdown es crítico para muchos, que empiezan a tener problemas para llegar a fin de mes. Unos 800.000 empleados federales se preparan para no recibir su pago esta semana. He hablado con mi arrendador, he hablado con algunas de las compañías de mis tarjetas de crédito. Hasta ahora han sido tolerantes, pero igual tienes que pagar lo que debes. Trump y los opositores en el Congreso están enfrentados por el pedido del presidente de 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. La parálisis presupuestaria se acerca a ser la más larga de la historia. El récord hasta ahora lo tiene el cierre parcial del gobierno de 21 días, entre finales de 1995 y principios de 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton. Estados Unidos sí retirará a sus tropas de Siria, así lo aseguró el jueves el secretario de Estado Mike Pompeo en el Cairo en respuesta a las críticas que generó ese anuncio. Nuestro compromiso para seguir previniendo el crecimiento del grupo Estado Islámico es real, es importante, seguiremos en eso. Vamos a hacerlo en un lugar en particular, Siria, de manera diferente. La decisión de Estados Unidos del presidente Trump de retirar a nuestras tropas fue tomada y haremos eso. Pompeo no dio ninguna fecha para la retirada militar de su país de Siria. A inicios de la semana, el asesor en seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, estableció condiciones para la retirada, incluida la derrota del grupo Estado Islámico y garantizar la seguridad de los aliados kurdos de Washington, amenazados por una inminente ofensiva de Turquía. Pompeo negó que esa postura se contradiga con la decisión de Trump, y pidió a los aliados de Washington implicarse aún más en Siria para tomar el relevo después de la partida de los estadounidenses. Asimismo, el diplomático hizo un llamado a superar las viejas rivalidades en Medio Oriente y hacer frente a Irán, país al que volvió a señalar como el gran enemigo en común. Después de visitar Egipto, Pompeo tiene previsto dirigirse a seis estados del Golfo Pérsico para seguir defendiendo la postura estadounidense. Ya estamos a solo dos días del arranque del torneo clausura. Metapan trabaja concentrado en arrancar bien el certamen como visitante ante el Audaz en el Estadio Jivoa de San Vicente. Esperando de que pueda estar al 100% a la disposición del cuerpo técnico y en lo personal siempre tratar de dar lo mejor de mí para ser tomado en cuenta en el once titular o cuando el profe lo estime conveniente. El delantero brasileño Ricardinho Ferreira ya es parte del plantel tras firmar su contrato, al igual que el atacante jamaiquino Macaulito Lodge. El técnico Edwin Portillo, que regresa a los jaguares, no podrá contar con el defensa Milton Molina que deberá pagar juego de suspensión. Y no estarán los lesionados, Marvin Figueroa y Cristian Cisneros. Sí, ahora ya, de verdad, ya estoy aquí, ahora tengo la ilusión de hacer bien las cosas, hacer buenos torneos, hacer lo que yo sé hacer que hace goles y espero poder ayudar a Metapan ahora con estos goles o si no puedo lograr con goles espero ayudar de otra manera y como dije ayer para el presidente que quedara tranquilo que de mi parte siempre iba a mirar mi entrega. Águila se prepara para debutar en el torneo Clausura 2019, donde se medirá al Jocoro en el Estadio Juan Francisco Barrasa. Para este torneo, los refuerzos confirmados de los emplumados son Walter Chihuila, que llega procedente de FAS, el defensor colombiano Andrés Felipe Quejada Murillo, de 33 años y el atacante ecuatoriano Richard Luis Mercado Cardoso, de 31 años. Yo creo que cada equipo tiene su filosofía y Águila, por lo que veo, más que todo la gente afuera comenta todo, se ve que tiene muy buenos aficionados, pero bueno, como te digo, las cosas se van dando de paso a paso, se está construyendo un buen grupo y en la base del trabajo se está haciendo todo lo mejor para poder llegar bien el fin de semana y poder ser protagonista, como tú lo dijiste, esa es la idea y bueno, para eso hay que trabajar. El delantero uruguayo Gualdemar Acosta, que sufrió una fractura de tibia y peroné, cree que puede estar disponible, siempre que tenga el aval médico, desde la mitad de la primera vuelta. Los que están tienen que asumir ese compromiso, los que están deben de asumir esa responsabilidad, ya acá hay jugadores con bastante recorrido, algunos que se han incorporado, otros que vienen creciendo en esto y como estemos vamos a enfrentar los juegos que vienen, si esto es cuestión de responsabilidad, de querer, de compromiso. El Centro Escolar Manuela de Hermir a Córdoba se convertirá este año en complejo educativo, por lo cual han lanzado el bachillerato en electricidad. La gobernación de Usulután fortalecerá los programas que se ejecutan en el departamento, además de la organización de los territorios. Líderes religiosos desaprobaron la manera en que una anciana trataba a su nieta en San Miguel durante un ritual que ellos consideran inapropiado para los creyentes de Dios. Más de 50 médicos que realizan su año social se integrarán a las unidades de salud del departamento de Usulután. Cientos de empleados federales de Estados Unidos están sin trabajo y sin salario, debido a la paralización del gobierno provocada por la falta de acuerdos sobre el presupuesto. En una universidad les ofrecieron cursos cortos para enfrentar el aburrimiento, pero muchos empiezan a preocuparse por la falta de pago. El mejor sabor y variedad en platillos solo en el coche bomba, costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes, atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico, con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El coche bomba, ubicados frente a gasolinera Puma, salida San Salvador. Sabor y confort, solo en El coche bomba, el coche del sabor. Las enfermedades gastrointestinales ya tienen solución. Gastrovideoclínica computarizada. Nos especializamos en darle el mejor tratamiento adecuado con el equipo más avanzado. Diagnósticos, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon. A través del más completo sistema de videoendoscopía computarizada, le damos el mejor tratamiento para el control de úlceras, gastritis, colitis, hemorroide. Visítenos en los siguientes horarios de consulta. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y de 2 a 6 de la tarde, sábados, de 8 a 12 del mediodía. Gastrovideoclínica computarizada. Centro Médico Usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía, además de sala de operaciones completamente equipadas, laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención, las 24 horas del día, bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la primera calle Oriente, número 17. Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos.